Se ha empezado a dar una reforma radical de Kim Jong-un. ¿Acaso vive Corea del Norte un cambio ideológico? Para muchos expertos esto llama la atención y puede significar un antes y un después para el país asiático. De hecho, por ejemplo, después de anunciarse estos cambios o esta reforma cardinal, como le están llamando muchos medios, Corea del Norte también ha afirmado que está lista para reanudar las conexiones ferroviarias con China. Y esto es relevante porque antes existía una suerte de argumento por parte del Corea del Norte en el cual China había traicionado las bases del comunismo y había sido seducida por el capitalismo, por el que está viviendo actualmente. Pero el hecho de que ahora esté lista para reanudar las conexiones ferroviarias y de la reforma de la que vamos a hablar en este momento, de repente puede significar un antes y un después para Corea del Norte. Antes de empezar, los invitamos a que nos sigan en nuestra red de Facebook donde vamos a empezar también a subir videos y también a publicar diferentes temas y asuntos relacionados con la geopolítica actual. Ahora sí, comencemos. El líder norcoreano Kim Jong-un lanzó una campaña para promover su propia doctrina ideológica. Según asevera el medio británico Daily Mail, se informa que el dirigente del país ordenó retirar los retratos de los anteriores líderes de la nación. Su padre Kim Jong-il y su abuelo y fundador del país, Kim Il-sung. ¿A qué se deben estos cambios? Según el tabloide británico, el líder actual de Corea del Norte ordenó retirar los retratos de sus antecesores en aras de lanzar la campaña de promoción de su propia ideología, el Kim Jong-unismo. El autor de la nota subrayó que Kim Jong-un busca escapar de la sombra de sus ancestros. La inteligencia surcoreana informa que las ideas del Kim Jong-unismo están siendo promovidas por los círculos gubernamentales. En particular, a Kim Jong-un se refieren como el gran líder, término que normalmente se usaba antes solo para referirse al fundador del estado norcoreano y abuelo del dirigente actual, Kim Il-sung. Estos cambios son cardinales, ya que la veneración de los dos líderes anteriores fue la piedra angular del estado norcoreano. Kim Il-sung y Kim Jong-il crearon su propio legado y con ciertas etapas prohibieron leer y estudiar las obras de ideólogos del comunismo, como por ejemplo Karl Marx, Vladimir Lenin y Joseph Stalin. Según los tabloides británicos, la nueva campaña representa el intento de Kim Jong-un de consolidar el poder en su propia mano frente al décimo aniversario de su ascenso al poder en Corea del Norte, que tuvo lugar en diciembre del 2011. La señal es muy clara, según opina Fyodor Tersky, especialista en Corea del Norte de la Universidad Kumin de Seúl, citado por Daily Mail. Kim Jong-un supuestamente no está de acuerdo con la idea de que sus antecesores deban ser venerados en la misma forma que antes y opta por la promoción de su propia imagen como el gran líder. En otras palabras, no quiere que su legitimidad como dirigente del país esté vinculada con la deferencia a sus predecesores. Si bien el término Kim Jong-unismo está siendo promovido en la cúpula dirigente, todavía no ha llegado a ser citado en medios del país, así que el pueblo, en gran medida, todavía no está al tanto de por qué los cambios ideológicos. Entre tanto, Kim Jong-un está seguro de que logrará alcanzar su meta, consolidar su poder y colocará su propia imagen en el centro del sistema ideológico de la nación. En cualquier caso, estas alteraciones no significan que el país le diga adiós a la ideología Hun-she, simplemente quiere dar peso político al líder actual. Aunque, también debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, Corea del Norte ahora resulta que está lista para reanudar las conexiones ferroviarias con China. Y este es un dato relevante, porque previamente se hablaba de que supuestamente dentro del país norcoreano existía una suerte de rencilla o de mala imagen por parte de China, ya que para ellos China había sido sacrificada, China había renunciado y había perdido ante el capitalismo. No porque exista una guerra comercial con Estados Unidos, sino porque China, como sabemos, se está básicamente coronando como la potencia económica más grande del mundo, si es que no lo es ya o lo será en los próximos años. Corea del Norte, sin embargo, ahora vuelve a intentar estrechar esos lazos con China que más o menos se habían perdido, ya que ellos se están preparando para reanudar las conexiones ferroviarias con China por primera vez luego de casi dos años, tal como informó la agencia de noticias Yohab, citando al Ministerio de Unificación Nacional de Corea del Sur. Según él, los observadores surcoreanos han destacado indicios de preparativos para reanudar el comercio en las zonas fronterizas con China, incluida la construcción de un centro de cuarentena. A esto hay que tomar en cuenta que los servicios de inteligencia surcoreanos también afirman que la República Popular Democrática de Corea está en conversaciones con Rusia y China para reanudar también el tráfico de trenes a través de la frontera. Se espera que comience ya en noviembre en el tramo Dangong-Syunihu. Corea del Norte ha abierto anteriormente las rutas marítimas para la entrega de ayuda humanitaria por parte de las organizaciones internacionales. De hecho, esta situación no solamente es importante en la relación bilateral entre Corea del Norte y China, o tal vez de Corea del Norte también con Rusia, sino que incluso se debe tomar en cuenta lo que está sucediendo, por ejemplo, con Estados Unidos. Y es que el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sun Kim, tras mantener conversaciones con su homólogo surcoreano, Noh Kyu Duk, declaró a la agencia YoHab que Washington está dispuesto a estudiar diferentes iniciativas para lograr un diálogo con Pyongyang sin ningún tipo de condiciones previas. Perseguimos un objetivo común para toda la península de Corea y mantenemos la intención de seguir trabajando con el representante del Ministerio de Exterior de Corea del Sur para desarrollar ideas e iniciativas, incluida la declaración sobre el fin de la guerra, dijo el diplomático, agregando que Washington todavía está listo para reunirse con Pyongyang sin ningún tipo de condiciones previas y sin ningún sentimiento hostil en su contra. En septiembre pasado, trascendió que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, al intervenir en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, por enésima vez, propuso declarar el fin de la guerra en la península de Corea en presencia de Estados Unidos y China. Y es que, con esto se señala que permitiría lograr un progreso de la desnuclearización de la península. Kim Jo Jong, hermana del líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un y subdirectora de un departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, respondió que Corea del Norte está dispuesta no solo a proclamar la paz con Corea del Sur, sino también a restablecer la oficina conjunta y celebrar una cumbre coreana. Para muchos expertos, este es un cambio de paradigma. Con este panorama en mente, ¿qué opinas tú? ¿Realmente existe un cambio en la postura y en la forma de trabajar dentro de la administración de Kim Jong-un? Este será un cambio que se está viviendo dentro de la propia Corea del Norte y que tendrá repercusiones en la carrera hegemónica? ¿O es acaso una simple intención individual de parte de Kim Jong-un para mejorar su imagen ante el pueblo norcoreano? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.